¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video de Q&A Hace mucho tiempo que no hacía uno y creo que ha habido demasiadas cosas que platicar Actualizaciones, así que les dejé en mis redes sociales Para ser más específica en Instagram Una cajita de preguntas, así que sin tanto bla 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 ¡Vamos a comenzar! Y si tú eres nuevo o nuevo en este canal y no sabes quién soy yo Me presento, soy Nuri Jiménez y te invito a que te suscribas a mi canal Aquí abajo hay un botón que dice suscribirse y que le piques al botón de la campanita Para que YouTube te avise cuando suba video nuevo Me sigas como te dije en mis redes sociales para que estés súper pendiente de todas las cosas Que he estado poniendo que es muy diferente al contenido que subo aquí Y pues bueno, básicamente el día de hoy vamos a estar en Choneo Que yo sé que a ustedes les encanta Así que me voy a ir directamente a mi Instagram Y nos vamos a ir a la cajita de preguntas Ahora sí, vamos con la primera pregunta Esta es la última pregunta que veo, literal Leslie Hernández-pregunta Ya tienen nombres para tu bebé Saludos Nuri Ya tenemos el nombre para el bebé Pero eso va a ser un misterio para ustedes hasta que nazca Así que van a tener que aguantarse un poquito Pero ya tenemos el nombre La verdad es que sí le batallamos mucho Porque el primer nombre que teníamos Ya se los platicaré en otro video Como que nadie le gustaba muchísimo Más bien, creo que el 99% no le gustó Y luego no sabían pronunciarlo Y era algo un poco complicado Entonces decidimos por salud mental dejarlo así De hecho también tenemos el nombre ya para la niña sin algún futuro Me animo porque ustedes saben que no me ha ido muy bien en el baile También tenemos el nombre para la niña Kareli vs-bajo ¿Ya sientes los movimientos del bebé? Sí Justamente les digo que me sigas en mis redes sociales Porque ahí les pongo muchas cosas Que les voy a estar poniendo aquí un videíto Del cual pude captar Es la primera vez que puedo captar Como el beat De su patadita De su codazo De su rodillazo No sé Pero ya se alcanza a ver por fuera Es bien difícil que lo cache Porque apenas como son las primeras La primera semana que pasó Entonces como que nada más lo siento en las noches Cuando estoy acostada boca arriba Y cuando pues no sé Cuando estoy literalmente sola Kike no lo ha podido captar solamente la primera vez Que lo desperté como a las 5 de la mañana Que le dije Dame tu mano Es la única vez que Kike lo ha sentido Pero yo ya lo siento muy regularmente Todos los días Pero en las noches es cuando Sí, cuando veo esa situación Y lo logré captar Roxy250602 ¿Qué es lo que más y menos te ha gustado del embarazo? Saludos desde Cuba Dios te bendiga Lo que más, más me gustó Primeramente saludos también hasta Cuba Bendiciones Es mi pancita O sea, yo no te soporto O sea, no me soporto Sopórtenme ustedes Porque yo estoy encantada Con todos los vestiditos pegados Que ya se botó Y que se ve Me encanta Soy súper fan de mi pancita Se los juro que la veo Y es como Y lo que menos me ha gustado Creo que lo he dicho ya en muchas ocasiones Que ya me toca decirles O hacerles el video del cuarto mes Es que la verdad es que sí me ha ido como en vil feria No me ha ido muy bien He tenido muchas náuseas Vómito Y cosas así Entonces la verdad es algo que no No es nada agradable Es como que de las peores cosas Yo sé que muchas mujeres No pasan por ese tipo de cosas en el embarazo Lo pasan de maravilla Pero yo soy de esas que de plano La pasan de pesadilla Karina John Bajo Herrera 07 Lo que más te asusta y te emociona de la maternidad Saludos hasta Costa Rica Muchísimas gracias por desearme lo mejor Y pues lo que más me gusta de la maternidad Es ya querer ver su cara O sea, yo me muero por ver su carita Todos los días Y podemos echarnos unas buenas desveladas al principio Esperemos que nada más al principio Pero me encanta eso O sea, nada más el hecho de pensar Que estoy creando vida Y que es algo tan maravilloso Que aún no lo puedo creer Yo dije, hasta que lo sienta Voy a sentir que en verdad O sea, algo hay adentro Algo está adentro Porque definitivamente como que no me había caído muy bien el 20 Sigue sin caerme muy, muy, muy bien Y lo que más me asusta Realmente es la gente Me ha asustado muchísimo No de las cosas que se vienen Porque creo que son cosas que todos pasan Todos pasan el Pues de que a veces no puedes dormir Que los sustos Que los ascos Que eso que no me gusta Claro que no Y a quién le gusta estarse desvelando Pero es algo que todos pasan Pero sí me asusta muchísimo la gente Me asusta el hecho De que tengo muchas ganas de compartir cosas con ustedes Pero inclusive Las cosas más sencillas Que creo que no van a tener repercusión Hay algo como Salen de que Y no vas a hacer esto Y el otro Y te creen crucificar por todo Eso me asusta muchísimo Creo que las mamás están crucificadas Desde el hecho de que saben que van a ser mamás Empiezan a decirles un montón de cosas Asustarlas Eso Eso definitivamente me asusta Me asusta la gente a mi alrededor Me asustan los comentarios Y yo sé que a eso me dedico Y yo justamente hice público todo esto Pero no lo voy a decir O sea de que Uy que padrísimo Estar leyendo como 100-200 comentarios de lo mismo Como por ejemplo Lo de mis cucharas dentro del refri O sea o cuando Bueno más adelante voy a comentar eso Pero sí me asusta muchísimo a la gente O sea la gente Que es como muy fanática de ciertas cosas De ciertas situaciones Del andando de lactancia Como de Si es un embarazo de parto natural O cesárea Me asusta Eso es lo que Por el momento me tiene como un poco Como Uy Andando en el reverso Patilicious-C ¿Qué tal la barriga para dormir? ¿Dónde hayas acomodo? Creo que eso era lo correcto Oigan pues Fíjense que para dormir Estoy batallando en el sentido de que Me están moviendo Y lo siento Me despierto Por el momento en esta semana Pero sí Yo creo que todavía O sea todavía me acomodo Como más o menos me gusta O sea eso no es el problema Sino que sí Lo siento O sea básicamente lo siento Entonces me despierto Aún la barriguita No me ha hecho Como una mala jugada Por así decirlo Y me acomodo muy bien Con 20 mil almohadas Aún no tengo una almohada De embarazo Como tal Que me acomode Porque necesito una Que sea como gordita Y que pueda Estar como aguadita Porque a mí me gustan Mucho las almohadas aguaditas Etcétera Etcétera Así que pues hasta ahora Todo bien Zayda Budip ¿Ya empezaron a decorar El cuarto del bebé O dormirán con ustedes Si eran colecho? Pues realmente Va a dormir conmigo Y haremos colecho O sea Y aunque tuviéramos El cuartito Para eso La verdad es que No 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 estoy en mi cabeza Como Dejarlo en un cuarto Al menos A mí en lo personal Yo no juzgo a la demás gente La demás gente juzga Pero yo no los juzgo O sea Si a alguien Le funciona eso Qué padre Pero yo la verdad Siento como que Lo quiero tener Conmigo Y Cuando algún día Tenga su cuartito Pues ya irlo acomodando En su cuarto Y lo acostumbrando Que a lo mejor Va a ser un poco Más complicado Tanto para él Como para nosotros Pero nosotros Estamos muy contentos De que esté en nuestro cuarto Y hacerle como todo Ahí un acomodo Porque Pues para empezar Aún no construimos El segundo piso Que ya está En stand by Porque Bueno más bien Ya está en proceso Solamente que Nuestro albañil Tiene una lista De espera Entonces Si no ahorita Estuviéramos construyendo Pero les digo Aunque tuviéramos el cuarto Definitivamente Estaría con nosotros Daniela Matamoros Para el nacimiento Creo que eso Lo voy a resumir En algo muy simple Solamente Nuestra familia Y nosotros Vamos a saber Porque creo que es algo Que pasa al último término Para ustedes Por mil y un cuestiones Porque Se cuestiona mucho Si es aquí Que es allá Que es esto Que es lo otro Entonces Pues realmente No tiene tantísima relevancia Así de simple Que voy a poder contestar A esta pregunta Que créanme Que me han hecho Muchísimo en Instagram Monique Vargas 38 Cuando todo se sonríe Esa carcajadas Te haces peace Eso pasa Aún no por el momento Que miedo Me tengo que poner Protectores De esos del diario O que Help Shaymel 85 Rosy Tú están peleando Oh my god Te referiste a ella Como mi prima solamente A veces Oigan Ay que cansado Lo malo Lo estoy diciendo Porque Ya me cansé O sea Uno Es mi prima No Slash La dude A veces se me va la onda A veces es como No digo Porque me he referido a ella Para que ustedes O sea Es como Hello Todo está bien Todo está en orden Que ya nos tragamos En redes sociales Juntas Ni nada Por motivos que les hemos contado Tres millones de veces Pues ya Pero Todo está bien Porque digo Prima Mi prima Ya es Cuestión de un caos Pati ¿Cuándo nace tu bebé? Mi bebé es un bebé Navideño Pero no sabemos exactamente Qué día van a ser O sea Mi fecha de parto Es el 25 De diciembre Pero el doctor me dijo Que para que disfrute La pachanga Pues No sé Creo que va a ser Obviamente Unos 10 días antes O sea Nos dijo que Podían ser 10 días antes Más o menos Cuadrar la situación Pero Ya eso Eso lo veremos Z.Penalosa ¿Cómo haces para que tu relación Siga sana y estable? Creo que Nosotros Somos unas personas Que hablamos muchísimo Creo que ustedes saben Que yo por ejemplo Estoy yendo a terapia Yo estoy yendo a terapia Con un psicólogo Psicólogo Psicanalista Psicoterapeuta Y la verdad es que Ha sido lo mejor Que he hecho Decision en mi vida Personal Para mí misma Porque Eso me ha ayudado A crecer Como persona muchísimo Y eso obviamente Se refleja En tu alrededor Contigo Y con tu pareja Familiar Etcétera Y que mejor Que quiero ser Una mejor persona Para mi hijo Ahora O sea que Para mí ya es Lo primero Entonces pues Creo que Es más que nada eso O sea creo que Nosotros hablamos muchísimo De las cosas Tratamos de De no llevarlo ya Tanto más allá O sea ha sido un proceso O sea no crean que Que todo es maravilloso En esta vida Y con Con nosotros O sea Ustedes ven un pedacito De nuestra vida Y obviamente no vamos a poner Cuando pues tenemos Nuestras discusiones O nuestras diferencias Básicamente Pero La verdad es que Nuestra relación ha sido Muy sana por eso Desde un principio Básicamente Porque Hablamos mucho Los dos Villa.alvt ¿Qué tantos antojos Ya has querido Algo raro? Saludos Fíjate que no he querido Nada raro aún Y De antojos Pues es que realmente Yo he sido una persona Toda la vida antojada Yo no sé si ustedes Se han dado cuenta O sea de que siempre Estoy como que Ay se me antojó esto Ay se me antojó el otro O sea realmente Siempre Se me antoja algo Entonces ahorita Como que lo veo Como muy normal ¿Cómo más fruta? Eso sí es más Ahorita ya se me antojó Como un melón Es que tengo melón Pero un manguito Con chamoy Y así Creo que eso es lo nuevo Pero me da mucho gusto Que así sea Porque le estoy dando Cosas muy buenas A mi bebé Y el pan Creo que toda la vida He sido fan del pan Así que Y me estoy controlando Entonces Hasta ahora todo bien Con mis antojitos ¿Haras baby shower? ¿Eres por tu cuenta O esperas que alguien Te lo organice? Mi mamá y yo Quedamos Que el baby shower Porque por ciertas cosas Mira hasta me Estoy picando la cabeza Por ciertas situaciones Que han pasado En su casa Y así Y anda un poco Estresada Que la verdad Yo estaría Creo que también Jalándome los pelos Porque son cosas ajenas Este Pues la verdad Yo no quería Que ella no hubiera Estresada Y así Que para allá y para acá Entonces Se llegó A la decisión ejecutiva De que Dijo ¿Sabes qué? Pues lo que iba a poner En el baby shower Mejor se los doy a ustedes Y ustedes compren Lo que ustedes quieran Que yo creo que voy a hacer Un video respecto a eso Ustedes me van a acompañar Con el bichucho Que la mamá Shui Nos vaya a dar Vamos a ir a comprar cositas Este Para nuestro bebé Entonces Eso es lo que vamos a hacer Y ahora En cuestión A lo otro De hecho Estuve haciendo Un Instagram live Y muchísimas Muchísimas de ustedes La verdad Lo agradezco Con todo el corazón Ustedes saben Que yo tengo aquí Como 8 años Haciendo esto Y me han dicho De que me quieren mandar regalos Y así Y que si no abro Un P.O. Box Que creo que aquí en México No hay P.O. Box Pero Quieren regalarle algo A mi bebé Y la verdad Al principio No quería aceptarlo Porque luego Hay mucha gente Que todo lo ve Lo ve mal La verdad Y me daba mucho miedo Eso Pero siento como que Para mi bebé Es algo como Completamente diferente Y de corazón Quiero aceptar Algunas de las cosas Que ustedes Me han estado proponiendo Como por ejemplo De que Les dije Que si hacíamos Un baby shower virtual Y luego Muchas de ellas Me estaban diciendo Muchos de ustedes Me dijeron ¿Sabes qué Nuri? ¿Por qué no No haces una lista De regalos En Amazon Y en Liverpool? Que a nosotros Nos queda muchísimo mejor No vamos a saber A dónde va a llegar Simplemente compramos De la lista Lo que tú Lo que tú quieras Lo que tú necesitas Entonces yo voy a hacer Una lista Obviamente Voy a poner una lista De muchas cosas Que quiero también Comprar yo Pero para que no se me pierdan Entonces lo voy a poner ahí Y yo creo que voy a hacer eso Vamos a hacer un video especial Me voy a arreglar Como si fuera O sea Si ustedes estuvieran aquí conmigo En un baby shower Entonces ustedes Van a hacer un baby shower A mí Claro que esto Es algo que Que lo pensé Gracias a que me estuvieron Dis y dice La verdad sí lo pensé muchísimo Porque no quiero que después Salgan con que Uy sí Nada más quería recibir Cosas gratis Etcétera La verdad No quiero eso Y simplemente es como Esas muestras De amor Hacia mi bebé Lo significan Todo para mí O sea La verdad Eso creo que es lo que Vamos a venir haciendo Ya voy esta semana O a más tardar la otra Voy a empezar a hacer Como que mi lista Les digo Voy a poner cosas Que yo también voy a comprar Porque obviamente es como Voy a hacer como la lista De que no quiero cosas Que se me olviden Y las voy a poner ahí Entonces pues bueno Ahí para que Ahí luego les voy avisando Johanny Ramírez 30 ¿Por qué cuando las personas Te decían que estabas embarazada Lo ocultaban? Hubo una situación pasada Que aún no les he contado Que nos llevó A decir Sabes que Tenemos que esperar Porque para empezar Generalmente siempre te dicen Que tienes que esperar Tres meses Para poder compartirlo Imagínate O sea si hay personas Que lo comparten Antes de los tres meses Y con sus familiares Y amigos Y llega a pasar Dios no lo No se lo desea a nadie La verdad Una situación ajena Y O se viene tu bebé O viene mal tu bebé Y tienes que tener Un legrado O algo así Y tú tienes que darle Explicaciones A esas personas Imagínense Cómo iba a tener yo La cara de darle Explicación A tantas de ustedes A tantos de ustedes O sea Yo creo que me hubiera muerto O sea La verdad Eso debe ser Una situación muy desgastante Muy triste Muy dura Y que muchas han tenido Que pasar por aquí Porque inclusive Con embarazos Ya bien Bien avanzados Llegan a pasar Situaciones Que Híjole Me he puesto a llorar Con muchas cosas De las que he visto Y a veces Mucha gente No se tienta el corazón Ni tantitito Entonces Ese tipo de cosas Mi cabeza No lo hubiera podido aguantar Yo tenía que obviamente Ocultar lo más posible Hasta que Mi embarazo Estuviera en un término Del cual ya Hubiera salido de peligro Porque realmente Pues uno nunca sabe Lo que Diosito Quiere En algún momento De la vida Entonces Si quisimos esperarnos Hasta Tres meses y medio Ya que nuestro bebé También le hicieron Diferentes exámenes Lo checaron Y todo Que ya les he contado Y la verdad Eso nos dio mucha paz Y creo que eso Es lo primordial Lo que A nosotros Como familia Nos diera paz Tanto a mí Como Quique Primeramente que nada Y más que yo O sea que siempre Me dejaba Este tipo de situaciones Como muy Como tú veas Como tú decidas Porque Pues tú eres la que Estás llevando todo esto Entonces Le agradezco mucho Que siempre me dejó Como que Ese espacio Como de Determinar Qué es lo que Íbamos a hacer Y obviamente De la mano de él Primero Entonces pues sí Sí así Así las cosas No es porque yo No es porque yo No se los había querido Ocultar Porque yo estaba De que Ay no, no, no Estoy embarazada No, es que es algo Muy complicado Y creo que las que son mamás Pueden entender eso muy bien A pesar de que Obviamente que te estás Carcomiendo Por querer contar al mundo Yo sé que Muchos lo cuentan Desde antes Y todo pasa bien Pero Dios Nunca sabe Voy a cumplir 32 años Entonces la verdad Mi reloj biológico Estaba así como Entonces pues Pues sí Le pensé un poquito más Julia Mar 16 Esa me gusta Ahora es una depuración Extrema de ropa Ahora que Pajarito Está en camino Cambio de estilo No creo que mi estilo Vaya a cambiar Yo creo que a lo mejor Puede mejorar un poquito Pero cambiar No lo creo Que va a haber Una depuración extrema Sí lo va a haber Porque obviamente Muchos de mis pantalones Son de este pelo O sea me van a pasar O saco Y me estoy deprimiendo Nada más de verlos Y yo creo que no voy a regresar Nunca a esa talla Porque también me gusta Un poquito más De mis carnes Pero La neta Va a haber Una muy buena depuración Y más de que Me están terminando El closet Primeramente Dios Esa semana Me lo terminan La verdad es que estoy muy contenta Porque el carpintero Alabado sea señor Es un buen carpintero Y este Ese video Se los tengo también Bien planeado Donde les voy a enseñar El closet Y luego Cómo vamos a ir metiendo Las cosas De depuración Eso va a estar bien padre Va a estar muy entretenido Porque la neta Ustedes saben que Tengo un mujerero Perdón Ay disculpen Tengo un mujerero Entonces Estoy esperándome Nada más a eso Para arrasar así Con todo A Diane Lobato ¿Mostrarán al bebé Cuando nazca? Hasta el momento Quique y yo Hemos decidido Que sí Porque es algo como que Es una alegría muy grande O sea que si yo no viviera De redes sociales Yo estaría posteando Como todas las mamás Veinte mil Fotos del bebé Obviamente no voy a estar Haciendo eso nada Porque Es spam Pero Por el momento sí Por el momento No hemos cambiado Como de parecer Y obviamente Es muy importante Que Quique también Decida esta situación Porque Es algo familiar Básicamente Entre él y yo Y que si uno de los dos No está de acuerdo Ingoce el asunto La verdad Voy a serlo muy sincera Porque Yo voy a respetar primero Las decisiones De nosotros dos Hasta Hasta donde Mi cabeza me da Y ahorita todavía No me vuelvo loquita Sí Pero puede haber un momento En el que me vuelvo loquita Y a lo mejor Leer tanta cosa Me ocasione un shock Y diga No No quiero Pero por el momento sí Marcela Y punto Rodríguez ¿Qué tinte traes? Tips para el cuidado Del cabello Todo es espectacular Muchísimas gracias Fíjense que muchos me preguntan Que Oye ¿Cómo te ha crecido el pelo tan rápido? A mí toda la vida Me ha crecido el pelo rápido Y ahora con vitaminas Me crece un poquito más rápido De lo normal Porque la verdad Sí lo he visto Un poquito más rápido Pero toda la vida He tenido la fortuna De nunca batallar Con mi cabello De ser un cabello Muy dócil Es muy delgado Entonces la verdad Es que Que nunca he batallado Con él Siempre que Carlos Me he pintado el cabello Mi cabello Nunca se torna Rojizo Naranjoso Aparte de que Él tiene un Una experiencia Y una mano Y unas cosas increíbles La verdad es que Nunca lo he batallado Ahorita yo creo que Ya no tengo nada Casi nada de tinta Yo creo que ya se me deslavó Desde hace muchísimo Me había pintado uno Con cajita Que se los compartí En mis redes sociales Que era de Coleston Y creo que aquí ustedes No sé si alcancen a apreciar Yo ya tengo mis canas Como hasta por acá O sea me ha crecido Bastante el cabello Y pues Pues nada No sé qué recomendaciones Darles Porque la verdad Yo casi no cuido Mi cabello Muy mal Pero como tengo El cabello muy graso Solito se mantiene bonito Lucy varora 52 Ya se te fueron Las náuseas Fíjate que En este mes Han sido menos La verdad Gracias a Dios Pero aún no se me han ido De hecho Días pasados Tuve una Recaída Y la verdad Me la pasé Bastante mal Que yo ya tenía Hasta planeado Hacer 20 mil cosas Pero dije A ver Nuri No voy a hacer Que te dé el patatús En donde te quieras Largar Y dije No Esto no va a funcionar Así Entonces Pues decidimos Que no Así que Me voy a ir Con la última pregunta Porque ya hablé Muchísimo 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 Y me encanta Que es una pregunta Que no tiene absolutamente Nada que ver con la bebé Porque creo que Nos hemos enfocado demasiado Y dice Ángel y Viri Nuri ¿Cómo haces para aclarar tu piel O para regresar a tu tono Después de que te bronceas? Fíjate que Obviamente Si te vas a Vas a cuidar mucho tu piel O vas a tomar sol Siempre Si te quieres broncear Un bronceador Y yo la verdad Por el momento He estado usando bloqueador Y aún así Me bronceo tantito Yo me empiezo a blanquear Ya Yo creo que como En septiembre Octubre Ya que no estoy agarrando Solecito Porque La neta Creo que Mi piel lleva Un proceso igual Que el de la mayoría Que se va blanqueando Pues cuando No estás tomando sol Por una buena temporada Y pues así es como O sea Realmente no me pongo Ni cremas aclarantes Ni nada Dejo que el proceso De mi piel Pues fluya solo Vaya con el flow Y así es como Pues dejo que mi piel Pues se vea así Ahorita pues si Como hemos estado Yendo más Como de que a playitas Y eso Pues vamos agarrando Un poquito Clorosito Porque luego ya saben Que mis piernas Parecen fantasmas Pero Muchísimas Muchísimas gracias Por todas sus preguntas Yo sé que hay Muchísimas más preguntas Creo que contesté Las que más se repetían Y una que otra De belleza Porque la verdad No quiero que Esto Deje de ser Un canal también Que incluya La belleza Que obviamente Ahorita me he enfocado Como que en otras cosas Pero créanme Es un proceso Va a pasar Y va a seguir Como quieran Cositas del bebito Pero ahorita estoy Muy enfocada Muy feliz Con todo lo que está pasando Que quiero compartírselos Y yo sé que a ustedes Les gusta mucho Que les siga compartiendo esto Que también Me han llegado Muchos mensajes De que gracias A que he compartido Mis experiencias Y como me va Muchos de ustedes Que están pasando Por lo mismo que yo No se sienten tan mal No se agüitan Y entre todas Nos damos un feedback Bien padre Así que Eso me gusta Eso me motiva más Porque no es un video Nada más por hablar y ya Sino son videos Que en verdad Tienen un propósito Como tal Y eso Todavía significa Mucho más Para mí Así que Muchísimas gracias Espero que les haya gustado Me regalen un like Me dejen aquí abajo Su comentario Y nos vemos en el Siguiente video Bye